En solitario, adaptándose En un ambiente desconocido Pasa el tiempo, pasan horas ¿Cuánto demoras en estar contento si el aburrimiento te devora? Te levantas de tu asiento y dialogas Lo que sea para caer bien al resto Y luego tomas más de lo que soporta tu cuerpo Te descontrolas, parece el momento perfecto Cuando te ofrecen las drogas ¿Quieres encajar en este ambiente desconocido de personas? ¿Cuánto lo siento? Siento como te ahogas En este mar de cemento el cuento no mejora Eres un actor en un mundo de actores Sin directora, los sentimientos se evaporan En su nueva personalidad impostora Y esa es la verdad señora No seas frívola, no busques más la aurora Yo lo vi llorar a solas Él no necesita píldoras ahora Necesita cariño de cuora Cariño de cuora Un ratito en el sample Un solitario Adaptándose en un ambiente desconocido De personas Notillas ¿Peaces de ella? No 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 Advance ¡Gracias!